... Gracias. 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 Levátenlo. Levátenlo. No miren qué es. 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 entre appealinges a $30m free. No miren qué es. No miren qué es. A $66m free. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad, aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me avistes el oído, no pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad, aquí estoy, Señor. Para ser tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para ser tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu felicidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Gracias. 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 Gracias.